¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Noticias en Canal 2. Estamos ya a mitad de semana, en este miércoles 4 de agosto, como se los anunciamos, nuevamente tuvimos una jornada primaveral en materia climática. La máxima de hoy fue de 17 grados, 7 décimas, a las 15.05, temperaturas máximas que se van a repetir durante el resto de la jornada. Decidimos comenzar esta edición de Noticias con estas imágenes, este nuevo regalo de la naturaleza que nos ofrecieron las costas marplatenses, con estas imágenes exclusivas centralizadas por el dron de Pablo Funes. Y como pueden ver, en los primeros días de agosto, las ballenas se roban todas las miradas en las costas de Mar del Plata. En el día de hoy hubo otro avistaje, esta vez en la zona sur del distrito por la zona de Chapadmalal. Después de lo que fue el martes, la aparición de un ejemplar cerca del emisario submarino, imágenes que mostrábamos en el noticiero de ayer, en el día de hoy compartimos estas captadas, repetimos por el dron de Pablo Funes. Un grupo de ballenas fue avistado en la zona de Santa Isabel y los animales fueron grabados por un dron. Según se precisó, los cetáceos se encontraban a unos 1.600 metros de la costa del barrio ubicado en Colonia Chapadmalal. Aprovechando, claro, el clima soleado y sin viento, se pudieron realizar estas imágenes bellísimas, donde estaban las ballenas en este espectáculo natural. Estos regalos de la naturaleza no son nada casuales para esta época del año. Agosto y septiembre suelen abarcar el periodo del año en el que ocurren el 85% de los avistajes de ballena franca. Mar del Plata, además, les contamos que se encuentra en una posición geográfica privilegiada, ya que está entre dos grandes concentraciones de ballenas francas, la península Valdés y una población un poco menor que se reproduce en la localidad brasileña de Santa Catarina. Imágenes especiales que seleccionamos para decirles bienvenidos a las noticias. Y como siempre, en 60 minutos vamos a estar repasando lo más importante del día a nivel local, nacional, internacional y también todo el deportivo. Pero comenzamos con la información de la ciudad de Mar del Plata. Nos vamos al microcentro de nuestra ciudad, a la zona de la calle Hipólito Yrigoyen, entre Rivadavia y Belgrano. Esta mañana se desprendió una estructura de una obra en pleno centro y un trabajador resultó herido. Por supuesto, estuvimos allí a través de nuestro móvil junto a Betiana Pereiro. Dialogamos con la esposa del obrero que resultó herido y con otro de los trabajadores del lugar. No, me llamó por teléfono diciendo que se había caído el balancín. Lo trasladaron enseguida, se lo llevaron a la clínica de fractura, acá en Independencia. Está bien, está bien. ¿Es el único que estaba accidentado? Sí, es el único. Los otros están acá y están bien. Fue el único que se golpeó, que justo se enganchó con todos los cables y le quedó un dedo enganchado en la soga, que fue el dedo que se lastimó. Pero bueno, ahora le iban a hacer unas plaques y eso para ver si está quebrado y ahora le pusieron una inyección porque estaba muy dolorido. Pero nada grave. Por suerte nada grave. ¿Qué te dijo? ¿Se asustó? ¿Cómo fue? Sí, sí, sí. Todos se asustaron. Gracias a Dios estaban todos con la soga de seguridad. ¿Se supone que se fracturó aparte del sostenimiento? Claro, se cortó un cable, me parece, los cables de un lado del balancín, pero quedaron todos colgados con la soga de seguridad que ellos se ponen. Y gracias a Dios, por eso no se cayeron al piso ni nada, porque estaban con la soga de seguridad. ¿Qué nos puede comentar sobre lo que sucedió aquí en el edificio? Bueno, nosotros tenemos los equipos de seguridad todos bien y el motor que se desprendió lo mandamos a hacer. Como cada momento que terminamos la obra, mandamos a restaurar, fijarnos electricidad, fijar todos los anclajes. Y fue, yo lo llevé a arreglar al motor y por eso fue la falla también. Lo habrán armado mal o algo y se desprendió el motor. Y también cortó el freno, si ustedes ven eso es el freno, que si falla el motor queda colgado. ¿Cuántos obreros estaban arriba del balancín? Somos cuatro. ¿Están los cuatro bien? ¿Tuvieron que derivar alguno? Uno se lastimó un dedo, pero fue a la clínica Fractura. ¿Estaba bien? Sí, sí. Y bueno, este trabajo se estaba haciendo en consecuencia de que hay frentes que se desprenden y como pasó en la calle Linares y Colón, que accidentó una señora y la mató. ¿Estaban atados ustedes a la estructura? Sí, no, estamos atados en unos cabos de vida que son las todas que salen para fuera. Por si falla algo nosotros quedamos colgados. ¿Usted es una empresa privada que contrata el edificio? Es una empresa privada que se dedica a esto, a mantenimiento de edificios. ¿No trabajan con el municipio? No, 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 es privada totalmente. ¿Es muy raro que suceda este tipo de cosas? Es raro, porque nosotros tenemos la prevención de mandar a revisar los motores cada vez que termina una obra. Y está comprobado porque hay, o sea, el que hizo la mecánica fue Motores García, que está en la calle Juan Mejusto y creo que Santiago del Estero. Sí, bueno, no solo es cosa hace 20 años que la empresa estaba en Mar del Plata y es el primer accidente que se nos viene encima. Para nosotros es nuevo este accidente, porque como decía acá el colega, a los equipos que utilizamos siempre tienen el mantenimiento adecuado. Esto fue una falla mecánica en el sentido que se descabezó el motor y hizo el desastre este. Por suerte todos ustedes tenían las medidas de prevención para no caer junto con el andamiento. Exactamente. Nosotros, la empresa, bueno, está seguida, no solo por el seguro, sino por el ingeniero de seguridad y higiene que pasa toda la semana y bueno, a través de esas charlas logramos que el personal siempre esté atado a la hora de trabajar. Nos quedamos con más información de este hecho porque en el lugar trabajó personal de bomberos y también personal de defensa civil. El titular de este área, Rodrigo Goncalves, brindó más detalles de lo ocurrido. Privado para que se haga responsable de todo lo sucedido en este lugar. ¿Cómo llegan, Rodrigo, ustedes? ¿Por un llamado 911, de los mismos operarios o por la ambulancia que vino aquí a asistir? Y la verdad que cuando tenemos este tipo de eventos en pleno centro de Mar del Plata, entra por diferentes vías, entró tanto por 911, por 100 de bomberos, 103 de defensa civil, daban cuenta muchas personas que transitaban por el lugar, eran primeras horas de la mañana, se escucharon los gritos y bueno, esta situación que podría haber terminado peor, hay que evaluar, hay una falla mecánica, indudablemente, del material, pero la Secretaría de Obras tendrá que seguir adelante con estas cuestiones que tienen que ver con el por qué pasó esto, ver cómo está la condición física de esta persona que fue trasladada y trabajos por delante, está la UOCRA, está el Ministerio de Trabajo también, acompañando a la Secretaría para que se hagan las cosas como se tienen que hacer. Bajaron dos operarios hace algunos minutos, lingaron parte de la estructura para sujetarla, para evitar que pueda colapsar, y ahora, bueno, hacer un control del riesgo, esperar que venga una pluma y hacer un trabajo controlado. De eso se trata un poquito la presencia nuestra, del jefe de bomberos que está acompañando también estas tareas, así que, bueno, seguramente van a durar algunas horas más. ¿Rodrigo, con las medidas de seguridad? Son cuestiones que, por eso yo menciono al Ministerio de Trabajo, la UOCRA, la Secretaría de Planeamiento, me parece que las investigaciones van a pasar por ese lugar, saber los por qué y saber que todo estuviera en regla, que es importante. ¿Cuántas personas había arriba del andamio? En principio dan cuenta que eran tres personas que estaban arriba del andamio al momento de generar esta imperfección técnica. Ahí estaba entonces el anuncio realizado por la Ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti. Reiteramos esto que ella hacía mención, que la combinación de vacunas será optativa, es decir, que aquellos que recibieron la primera dosis de la Sputnik V, que están esperando la segunda dosis, podrán aplicarse la vacuna AstraZeneca o Moderna. Si no lo desean, pueden esperar hasta que llegue la segunda dosis de la Sputnik V. Y seguimos hablando de la pandemia, de la vacunación, pero ahora en la ciudad de Mar del Plata. El doctor Gonzalo Corral, especialista en infectología, dialogó a través de Luceis Radio Atlántica con María Delia Sebastiani sobre cómo se encuentra el panorama actual de contagios, de internaciones y también todo lo que hay que saber sobre la variante Delta. La cantidad de casos ha bajado en forma importante en las últimas semanas. Si bien, digamos, todavía seguimos teniendo arriba de 100 casos, la cantidad de nuevos diagnósticos va en descenso semana a semana y también eso tiene una relación directa con la cantidad de personas que están internadas por esta patología en las distintas instituciones. ¿Hay menos internados, menos personas con respiración asistida, Gonzalo? Sí, muchísimos menos. Por suerte, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, la cantidad de pacientes internados con COVID está francamente en descenso. ¿Esto a qué se debe? Bueno, posiblemente se deba a que fue creciendo en forma paralela el porcentaje de la población que ha sido inmunizada, ¿no? Entonces, eso hace que la circulación viral sea más difícil o esté más dificultada, por decirlo de alguna manera. Y eso hace que, digamos, en la medida que el virus se tope con personas inmunizadas, vas a tener mayor dificultad para enfermar a más personas, ¿no? Claro. Ahora, la amenaza es la variante Delta. Es como que cuando empezamos a aflojar un poco la tensión sin aflojar los cuidados, aparecen nuevas historias. ¿La variante Delta puede llegar a ser realmente tan importante en la Argentina o vos creés que podemos atravesarla sin tanta, por lo menos, gravedad, como se dice? No, yo, María Delia, creo, lamentablemente, que la variante Delta va a llegar a la Argentina y va a producir lo que produjo en el resto del mundo. Es la variante más prevalente en la gran mayoría de todos los países, tanto en Europa como en Estados Unidos. Es la variante que va reemplazando, digamos, a las variantes que estaban circulando previamente a ella. Y realmente, digamos, sí, es un intervante muy grande acerca de qué va a pasar en nuestro país. ¿Que va a llegar y que se va a diseminar? No tengo duda. Cambiamos de información. Esta tarde, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, presentó el régimen simplificado para monotributistas. La medida que había sido anunciada ya en el mes de marzo beneficiará cerca de un millón de contribuyentes bonaerenses. Este es un anuncio que hicimos en marzo cuando iniciamos el año legislativo. Luego, el 23 de abril, logramos primero la aprobación y luego fue promulgada la ley que crea el régimen simplificado de impuestos a los ingresos brutos y el monotributo unificado. ¿Qué significa esto? Bueno, en la provincia de Buenos Aires tenemos un millón de monotributistas. El monotributo es un impuesto nacional, es decir, que el monotributista está en cripto ante la AFIP y paga en la AFIP. Y por otro lado, por las leyes tributarias provinciales, está sujeto, 800.000 de ellos, están sujetos al régimen provincial de ingresos brutos. Ingresos brutos es un impuesto provincial que se le paga a la provincia a través de ARRA. Es decir, que un mismo contribuyente por una misma actividad paga dos impuestos distintos a dos jurisdicciones distintas y con dos mecanismos burocráticos y administrativos absolutamente distintos. Es decir, que es una doble carga de trabajo, en el caso particular de ingresos brutos, requiere declaraciones juradas mensuales, una declaración jurada anual, hasta a veces hay que contratar un contador para poder hacer este trámite. Por lo tanto, la decisión en el marco de un paquete de medidas que tiene que ver con COVID, pero otras que tienen que ver con la circunstancia del COVID, pero apuntan a modificaciones estructurales, lo que se resolvió es unificar ambos impuestos a través de un solo pago. A partir del mes de agosto va a estar abierta la inscripción para suscribir y para introducirse en este régimen simplificado de ingresos brutos a través del monotributo unificado. Aquellos que son monotributistas no van a tener que pagar en dos lugares distintos, sino en uno solo, y esto significa obviamente una vida más fácil. Una vida más fácil. Eso es lo que buscamos. Y a través de un régimen más sencillo, de una administración tributaria más sencilla, lo que buscamos también es ampliar la cantidad de contribuyentes a través de este nuevo régimen que hoy hacemos obviamente mucho más sencillo. Los que opten por adherirse al régimen de monotributo unificado, primero van a hacer un solo pago mensual para los dos impuestos, no dos pagos. En un solo pago se va a resolver el monotributo nacional y el ingreso bruto provincial. En segundo lugar va a haber un solo volante, el BEP, el volante electrónico para el pago, va a ser uno solo, luego van a pagar, como decía Cristian, un monto fijo, quiere decir que esto no va a estar sujeto ni a los movimientos mensuales e intermensuales de los ingresos que antes se reflejaban en las declaraciones, ni tampoco a las diferentes retenciones que lo hacía operativo. Un solo monto, un solo pago para los dos impuestos. Lo mismo va a pasar con el vencimiento, no va a haber dos vencimientos distintos, un solo vencimiento y obviamente tendrán a partir de ahora, no dos constancias de inscripción, una en ingresos brutos en la provincia y otra en monotributo en la AFIP, sino una constancia única de inscripción. Así que se dejan de presentar las declaraciones juradas mensuales y anuales, y además termina ese régimen para los que adhieran al monotributo unificado, termina el régimen de retenciones a través de las transferencias bancarias, que era una forma de adelantar el impuesto a través de un cobro indirecto que obviamente generaba incertidumbre, molestia y a veces directamente sorpresa y hasta terror, porque llegaba una transacción y había una parte que era retenida y no se entendía bien para qué ni cómo entraba en los regímenes de los que uno era parte. Y antes de hacer la primera pausa en las noticias, la información del plano policial, las novedades con respecto al doble crimen en el barrio San Eduardo del Mar. Mientras compartimos las imágenes, les contamos que José Ignacio Serra, el acusado por el doble asesinato a balazos de dos hombres que conmovió este lunes el barrio San Eduardo de Chapadmalal, se negó a prestar declaración en la causa. Según trascendió, el sábado se había producido una discusión entre una de las víctimas, Ezequiel Contreras e Ignacio Serra, de 42 años, esto en una garita de colectivos. En ese hecho, el primero, que practicaba artes marciales, atacó violentamente al segundo, que a su vez le advirtió que iba a vengarse. Dos días después, Contreras fue asesinado a balazos y, de acuerdo a los datos que surgen de la investigación que llevó a cabo el fiscal Leandro Arevalo, junto al personal policial del destacamento del marquesado, el principal sospechoso es Serra, el imputado al que además se le adjudica el crimen de Nicolás Vergara, de 35 años, quien al momento del ataque acompañaba a El Karateca, fue detenido este martes a la tarde durante un allanamiento en su casa, ubicada en el mismo sector sur del partido de General Poirredón, en el que ocurrieron todos los hechos. José Ignacio Serra prefirió no aportar su declaración testimonial ante el fiscal Leandro Arevalo, por lo que en las próximas horas permanecerá en la unidad penal número 44 de Batán, hasta tanto surjan nuevas definiciones en la investigación. Estos son entonces los últimos datos en relación a este hecho que conmovió la zona sur de la ciudad de Mar del Plata, ocurrido el último lunes por la tarde, este doble crimen en el barrio San Eduardo. Y ahora sí, es momento de hacer la primera pausa en las noticias, enseguida regresamos con mucho más. Adóname si te busco tantas veces, hoy necesito verte, contigo quiero estar. Afuera está yo bien manuseando un ciclón, es el día perfecto para hacerte el amor. Y hoy quiero amanecer en una cabaña, viendo la lluvia caer frente a mi ventana. Y ese coro, lo escondida de tu marido, lo escondido de mi mujer. Le fue mal en la prueba. ¿Y a ti qué le pasa? Se peleó con la novia. En su fiebre. Vení con mamá. Má. Lucía. En realidad, yo... Ya sé, ya sé. Sí, llaman a mami ya. ¿Mami? Ya sé. Te recibió. No, no, ¿cómo sabe? ¿Estás contento por algo? Bueno, mamá, está Lola de Vinas. Mirá. Ahora ANSES reconoce un año de aporte por cada hija o hijo para que más mujeres puedan jubilarse. Para las madres que saben todo, una noticia que no se esperaban. Reconocemos un año de aportes por hija o hijo. No es un regalo, es un derecho. Entérate más en anses.gov.ar. Arriba cabrales, arriba cabrales, significa buen café. Como siempre, Julio Menéndez en Escapes Lesama. Línea original y ventas por mayor al gremio. Los mejores precios de plaza. Escapes Lesama. Colón 4530. Expreso Diagonal. Transporte de cargas generales. Refrigerados, pesadas, peligrosas. Ruta 88, kilómetro 300. Consultas 0223-465-0312. WhatsApp 223-5792-796. Expreso Diagonal. Tu expreso de confianza. En Muebles Manso pensamos en nuestros adultos mayores. Sillones de descanso y super confort. Con movimientos exclusivos. Vení y sentite cómodo. Muebles Manso. Rivadavia Esquina Mitre y sucursales. www.lacapitalmdp.com La página web más visitada de la ciudad. Más de 7 millones de páginas vistas por mes. Más de 1.600.000 usuarios únicos por mes. Toda la información de la ciudad, el país y el mundo en tiempo real. www.lacapitalmdp.com La página web del diario La Capital. ¿Y a ti qué le pasa? Se peleó con la novia. En su fiebre. ¿Van y cómo? Má, Lucía... Validad, yo... Ya sé, ya sé. ¿Estás contento por algo? Bueno, má, esta no la adivinas. Ahora ANSES reconoce un año de aporte por cada hija o hijo para que más mujeres puedan jubilarse. Para las madres que saben todo, una noticia que nos esperaban. Reconocemos un año de aportes por hija o hijo. No es un regalo, es un derecho. Enterate más en anses.gov.ar Comenzamos con un nuevo bloque de noticias y nuevamente la página policial en Canal 2. Nos vamos al centro de la ciudad de Mar del Plata. Un delincuente robó el dinero de la recaudación de un café ubicado en San Luis, entre San Martín y Rivadavia. Es la segunda vez en el mismo mes que roban en ese lugar y quedó todo registrado por las cámaras de seguridad. No es la primera vez. En poco tiempo ya es la segunda vez que entran con la misma modalidad. Nosotros hace mucho tiempo, ya que estamos acá, muchos años, nunca pensamos que podían entrar como lo hicieron. Treparon la reja, hicieron un boquete en el cielo raso y, bueno, de ahí entraron al local y nos robaron. ¿Cuándo fue la primera vez? Lo tengo que chequear, pero creo que fue en el transcurso de este mes. En un mes ya es la segunda vez, de la misma manera. ¿Y se llevan mucho dinero? ¿Se llevan comida? No, no. Generalmente lo que se llevan es dinero de la caja que queda y se llevan cosas electrónicas que pueden agarrar, chiquitas, pero bueno, cualquier cosa electrónica que utilicés para trabajar te cuesta mucho dinero, más por la situación que está pasando el sector gastronómico y el hotelero en este momento, que no es bueno. Cualquier cosa que te roben, te rompan, es difícil de reponer. Vos tenés el seguro y todo, pero el disgusto, los empleados también ven que te roban dinero y hoy, viste, todo cuesta, más que todo cuesta y nada, se angustian todos. Es una situación, la verdad, poco agradable, ¿no es cierto? Juan, utilizaron hasta barbijo para ingresar, una persona que se estaba cuidando. Sí, sí, realmente ves la cámara y ves que tiene el barbijo, se lo baja, por supuesto, pero sí, ya te vienen con unas linternas, digamos que están perfeccionados en ese tipo de robos, porque te vienen con una linterna, alumbran, pasan gateando, es como que hacen un monitoreo del local antes porque saben dónde están las cámaras, se ponen una capucha, digamos que se toman el trabajo de estudiar un poquito antes de entrar. Igual ya, al ser la segunda vez, se lo comentaba a un amigo el otro día, una vez que te roban, es como que se corre la noticia y te dicen, bueno, mirá, acá podés entrar así, asá, nosotros tenemos alarma porque después de la primera vez pusimos una barrera electrónica que suena, si ya quieren entrar desde el exterior, digamos, más las que tenemos adentro y todo, la alarma sonó, pero bueno, nada, entran y salen rápido, el daño lo hacen, te roban y lo preocupante es que es cada vez con más asiduidad y con más frecuencia, quiero decir, perdón, y nada, es lo que más preocupa, porque la realidad es que hoy sufrir un robo en un comercio como el nuestro es preocupante, un segundo más preocupante porque te deja, viste, en una situación que encima que es complicada, viste, difícil de resolver después. Ahí estaba el relato de este comerciante con una mezcla de sensaciones, de preocupación, bronca, desamparo, tristeza, resignación, lo cierto es que esto es lo que le está pasando a las personas que la pelean día a día para generar trabajo, para sostener las fuentes de trabajo en momentos tan difíciles para el país. Cambiamos ahora de información, les contamos que la concejal de Acción Marplatense, Paula Mantero, denunció que en el hogar municipal de Ancianos permanecen 23 personas sin el servicio de gas natural. Bueno, en verdad nosotros a principios de mayo advertimos que habían cortado el gas del hogar municipal de Ancianos, lo que traía a colación que era imposible calefaccionar un lugar de esa naturaleza porque con algunos caloventores o algunos radiadores eléctricos no se llegaba a calefaccionar el lugar, tampoco tenían la posibilidad de un baño de agua caliente y los empleados cocinaban con garrafas porque no tenían el gas. Visto esto y además de la cantidad de obras que tenían que hacer para refaccionar y estaban en tránsito, nosotros, bueno, lo planteamos, inmediatamente el Ejecutivo Municipal generó una serie de convenios para trasladar a las personas mayores al hogar de Lourdes y eso es lo que nosotros teníamos entendido pero evidentemente a partir de denuncias que nos habilitan algunos vecinos y haber ido el sábado próximo pasado a ver la situación me encuentro con 24 personas mayores que todavía están en el lugar y que viven en la misma situación o sea que lo que nosotros planteamos es si para algunos esa situación no coincidían con la calidad de vida que debían otorgárseles qué pasa con estas personas que todavía están pero además que es fundamental porque además de la asistencia por ser personas mayores requieren los cuidados propios que la pandemia nos exige ¿no es cierto? ¿Estas personas no fueron trasladadas y siempre estuvieron en el mismo lugar? Aparentemente están en el mismo lugar y este y bueno y este es el motivo por el cual nosotros concurrimos y alertamos que no es lo convenido o lo que entendimos que debía ser nosotros en el Consejo Deliberante nos pasamos votando y generando proyectos por el buen trato a las personas mayores adherir a la Convención Interamericana por la protección de los derechos de las personas mayores designamos un día para la toma de conciencia de la lucha en el maltrato a la vejez y nos damos cuenta que esto queda en las palabras y no se compadecen de las acciones dejamos la información de los Juegos Olímpicos y hablamos de un marplatense de Nicolás Zurita que participará de los Panamericanos y también del Mundial de Padel representando a la Argentina la verdad que sí muy contento pudimos clasificar al Panamericano mi primera convocatoria a lo que sería una selección de mayores y también pude clasificar a mi último Mundial de Menores la verdad que sí muy contento muy feliz en la primera instancia donde es el Panamericano y como siendo juvenil podés participar en una selección de mayores esa decisión fue tomada por la delegación de la APA la Asociación de Pala Argentino que nos convocó a unos cuantos chicos de sub 18 que vamos a estar participando en el Panamericano de mayores absoluto que es en Tijuana León ¿Ya estás entrenando para este evento? Sí, nada la verdad que sí estamos entrenando muy duro con mi compañero Alex Chosas que fuimos allá me fui yo en realidad a Buenos Aires y él me despedó ahí en su casa la verdad que también le agradezco por eso y a su familia a todo estuvimos entrenando muy firmes dos semanas tres turnos ahí en la pretemporada y nada este fin de jugamos acá en Mar del Plata y logramos salir campeones la verdad que muy contentos jugamos muy firmes muy bien y la verdad que bueno vamos bien vamos entrenando firme Un mes después de este Panamericano se viene el Mundial también en México Sí, el Mundial de Menores es en Torreón México el 22 23 de agosto de septiembre perdón Son varios los marplatenses que van a participar en el Mundial Esta vez entraron dos chicos más que se llama Agustín Silva que va a jugar promocional que junto a él estoy haciendo una rifa también agradecer a él a la familia y bueno y otro chico también que se llama Agustín Gallardo que la verdad que bueno esta vez somos tres así que joya muy felices y bueno a representar a Mar del Plata y dejarlo lo más alto posible y a la Argentina luego de este resumen deportivo hacemos la segunda pausa en las noticias y enseguida regresamos le fue mal en la prueba ¿y a ti qué le pasa? se peleó con la novia en su fiebre Mami, ¿cómo va? Má Lucía en realidad yo ya sé ya sé sí, llámane a mami ya ¡Mami! ¡Ya sé! ¡Te recibió! ¡No! ¡No! ¿Cómo sabe? ¿Estás contenta por algo? Bueno, mamá está Lola, adivinas mirá ahora ANSES reconoce un año de aporte por cada hija o hijo para que más mujeres puedan jubilarse para las madres que saben todo una noticia que no se esperaban reconocemos un año de aportes por hija o hijo no es un regalo es un derecho entérate más en anses.gov.ar Ahora, abrir tu primer comercio es más fácil te brindamos un asesoramiento y seguimiento completo para que puedas poner en marcha tu primer comercio te esperamos de lunes a viernes de 9 a 15 horas en Salta 1842 quinto piso para más información ingresá a mgp.gov.ar barra mi primer comercio Tu próximo hogar está más cerca de lo que pensás en Coarsur construimos tu sueño 7 obras en ejecución edificios terminados y escriturados financiación en pesos y seguro de caución muchas razones una única oportunidad somos Coarsur Edificios la constructora de Mar del Plata www.coarsur.com whatsapp 223 3129560 Alvarado Esquina Hipólito Yrigoyen Hermitage Hotel frente al mar confortables habitaciones y suites para sus viajes de negocios o placer salones para reuniones sociales o empresariales spa sauna y helipuerto Hermitage Hotel el hotel el hotel 5 estrellas más importante de Mar del Plata paseo al Drey shopping Mar del Plata 120 marcas de indumentaria calzados y artículos para el hogar patio de comidas con excelente gastronomía y confitería paseo al Drey shopping Mar del Plata un lugar único en la ciudad vos también podés ser nuestro cronista envíanos fotos o videos de un hecho periodístico a nuestro whatsapp 223 680 1898 sumate a nuestro grupo periodístico 223 680 1898 el whatsapp de la gente de canal 2 nuevo bloque de noticias en canal 2 año de elecciones legislativas nos metemos en el plano político el precandidato a concejal por el partido crear Fernando Navarra diálogo con canal 2 me toca encabezar la lista de este nuevo partido político que es nuevo como partido pero que tiene una historia como agrupación de más de 25 años liderada por el senador Lucas Fiorini y el concejal Alejandro Carrancio y que se presenta como una propuesta una nueva opción para el malplotente de carácter vecinal que está más allá de la grieta más allá de las diferencias buscando los puntos en común de la comunidad y pensando en las problemáticas propias de la ciudad y del vecino como para que el vecino se apropie de esta opción independientemente de su criterio su corazón a nivel provincial o nacional la gente está harta de los políticos está harta de las discusiones que se dan arriba y sus problemas pasan por otro lado y necesitan que esté la mirada puesta en sus problemas ¿Crear participa de forma independiente o dentro de juntos? No, está participando de forma independiente nosotros tenemos un trabajo territorial muy importante siempre decimos que territorio no es solamente los segmentos más vulnerables dentro de los cuales nosotros tenemos mucha intervención cotidianamente sino que territorio y pueblo es todo es el comerciante el educador el alumno el empresario el gremialista todos son pueblos y los intereses todos tenemos que resguardar y dentro de nuestra lista nosotros tenemos todos esos intereses representados desde María Cecilia Martínez que me secunda y que es una abogada pero que ha trabajado mucho por el tema del regreso a las aulas por otro lado Oscar Vilarino del mundo del trabajo Pepe Echeverría vinculada a la fe a la religión y así vamos teniendo también representantes del mundo empresarial de la juventud que tiene que ver con todos los segmentos sociales y que necesitamos de todo para tener una idea superadora de la grieta y que nos junte nos aúne para pensar en proyectos comunes seguimos con más información del ámbito local para contarles que se creó una comisión intersindical para trabajar las problemáticas con relación al servicio de IOMA Gustavo Santos Ibáñez brindo más detalles esta reunión es el lanzamiento de la mesa sindical de IOMA integrada por los sindicatos de trabajadores estatales está presente el director de las regiones de IOMA de La Plata y el director local este modelo de lanzamiento de la mesa sindical significa trabajar la problemática de los trabajadores estatales tanto de los docentes como administrativos y otras y otras ramas para resolver las problemáticas de la obra social pero fundamentalmente también dar a conocer cómo viene trabajando el IOMA cómo viene trabajando con la ampliación de las coberturas y los servicios hacia los asfiliados ¿no? Siempre ese tipo de reuniones ayudan para poder dar a conocer también cuáles son las falencias que tiene el servicio y se pueden mejorar y trabajar en equipo seguro seguro esa es la idea en la provincia de Buenos Aires ya está pensado el lanzamiento de estas mesas en todas las 14 regiones que cubre IOMA en toda la provincia y para nosotros es un hecho auspicioso si bien en Mar del Plata ya veníamos trabajando con este formato con Santiago González el responsable local que se institucionalice de esta forma con la presencia de uno de los directores es fundamental en este sentido más sabiendo lo que hemos sufrido con la obra social años atrás con desfinanciamiento no olvidemos que durante la década de los 90 el gobierno en su momento quiso privatizar nuestra obra social nosotros como trabajadores nos opusimos como también al vaciamiento de esta última época ¿no? Cambiamos de información les contamos que en un cartódromo de la ciudad de Mar del Plata se expresaron a favor de la vacunación por supuesto pero de qué manera lo hicieron están regalando una carrera en pista a quienes vayan y estén vacunados esto está destinado a personas de entre 18 y 30 años de edad esta es una acción que está destinada a todos los jóvenes porque creemos firmemente que uno de los caminos o la forma de colaborar con la sociedad y de superar esta problemática es que todos nos vacunemos y por eso se le da y vacunate te esperamos acá en el cartódromo tiene por objeto llegar a todos los jóvenes entre 18 y 30 años para incentivarlos a que se vacunen para incentivarlos que cualquiera sea la dosis y cualquiera sea el momento se den la primera dosis de la vacuna para así ya te digo colaborar para de alguna manera elevar los niveles de inoculación dentro del segmento de la población que es más digamos reacio a creer de la problemática que más descree de este tema entonces bueno no juntarse en una fiesta clandestina vengan al cartódromo y córranse una carrerita de cartil ¿ustedes notaban que esta población que principalmente son los que vienen a este lugar no estaban vacunados? no es que notábamos sí en cierto sentido sí cuando se debatió la idea dijimos bueno apuntemos en principio a este como dicen franja etaria después tal vez haremos algo para los más grandes pero son los chicos los que de repente queremos que tomen conciencia que sepan que estén vacunados y que estén protegidos porque a partir de ellos vamos a estar protegidos todos por eso la acción ¿no? porque creemos ya te digo por un tema de convicción que es la forma de colaborar con la sociedad y es un poco la forma también de salir de esta situación ¿esto será todos los miércoles del mes de agosto? van a ser todos los miércoles del mes de agosto estamos preparando un gran recibimiento para todos los que se acerquen hemos incrementado el horario debido a la gran demanda la gran repercusión que hasta ahora hemos tenido todos los miércoles de agosto a partir de la hora 15 para inscribirse seguir las bases y condiciones de cómo tomar el servicio y bueno esperemos poder llegar a todos los chicos de Mar del Plata y no tan chicos y que puedan disfrutar del servicio pero bueno nada la idea es que vengan en forma organizada siguiendo los protocolos que tenemos preparados para el ingreso siguiendo las reglas de la participación y van a disfrutar van a ser premiados van a ser obsequiados con lo mismo que si usted viene y saca el servicio compra el boleto la misma carrera vuelta previa las dos de clasificación y las 12 vueltas de carrera en este tipo de vehículos de alquiler ¿verdad? y celebramos por supuesto este tipo de iniciativas en la ciudad de Mar del Plata última pausa en las noticias ya venimos con mucho más y también el pronóstico del tiempo le fue mal en la prueba ¿y a ti qué le pasa? se peleó con la novia en su fiebre vení con mamá mamá Lucía en realidad yo ya sé ya sé sí llaman a mamí ya mami ya sé te recibió no no ¿cómo sabe? ¿estás contenta por algo? bueno mamá esta no la adivinas mira ahora ANSES reconoce un año de aporte por cada hija o hijo para que más mujeres puedan jubilarse para las madres que saben todo una noticia que no se esperaban reconocemos un año de aportes por hija o hijo no es un regalo es un derecho entérate más en anses.gov.ar presentándote en el aire de la radio la música la principal protagonista de esta tarde subí el volumen a la radio acá estamos bueno la verdad está negociando a morir 93.3 Atlántica Latina Mar del Plata solo latinos es hora de que hagamos una nueva película buena idea Scope pero primero necesito quiero que sepas que Alicia va pasando mejor ¿no? volvió el cine al paseo al Drake ¿qué está pasando con nosotros? viejos una familia de vacaciones en un paraíso tropical descubre que la playa donde deciden relajarse por unas horas los está haciendo envejecer rápidamente reduciendo toda su vida a un solo día viejos con Elise Scanlon Thomas y Mackenzie Gael García Bernal apta para mayores de 13 años con reservas viejos todos los días 19.45 ¿no? 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 Frank, seguí ¡stopa! Jungle Cruise basada en el juego de Disney World Jungle Cruise donde un pequeño bote lleva a un grupo de viajeros a través de la jungla llena de peligrosos animales y con un elemento supernatural Jungle Cruise con Emily Blunt Dwayne Johnson apta mayores de 13 años todos los días 16.45 19.30 y 22 horas Volvió el cine al paseo al Drake NBA comenzamos el 2021 con energía y buenas noticias creamos una nueva plataforma para que resuelvas todos tus trámites desde nuestra renovada oficina virtual podrás descargar y pagar tu factura revisar tus consumos de los últimos 12 meses solicitar turno para comunicarte con nuestros representantes y hacer tus trámites cuando te quede cómodo además te vas a enterar de las obras que estamos realizando en tu barrio todo lo que necesitas saber de tu servicio eléctrico está en www.edeaweb.com.ar EDEA Comunidad y Energía La capital el diario que creció con la ciudad crece aún más más noticias deportes actualidad espectáculos zonales clasificados y mucho más La capital el diario que creció con la ciudad Último bloque de noticias en Canal 2 y como lo hacemos todas las noches recorremos el Paseo Aldrey de la ciudad de Mar del Plata en esta ocasión nos vamos a un local de indumentaria juvenil para jóvenes adolescentes con muchas promociones y también liquidaciones en esta época del año Sí, estamos con la liquidación de invierno así que está todo hasta un 50 de descuento hay buzos camperas remeras showings hay un montón de cosas para que aprovechen para el día del niño ¿Recién no has ido hasta adolescentes? Hasta el talle 14 trabajamos Sí ¿Alguna de las propuestas para regalar en este día tan especial? y podés armar conjuntos desde pantalones remeras buzos hay camperas hay muchas cosas accesorios para pasar bien el frío hay cosas para que estén bien abrigados los chicos Bueno ¿Lo que tiene la marca es que tiene diseños exclusivos? Sí, sí, sí tiene muchos diseños que están muy buenos estampas las telas hay muchas cosas que están buenas aprovechando esta liquidación no hace falta ni mencionarlo ¿No? Totalmente sí, sí los esperamos a todos acá ¿Dónde las encuentran? Paseo Aldrey Y según lo reveló un informe de la UCIP que se conoció hace instantes nada más las ventas en los comercios de la ciudad crecieron un 18% durante julio las vacaciones de invierno fueron claves para que esto produzca y así llegamos al final de una nueva edición de noticias muchas gracias como siempre por habernos acompañado y nos vamos compartiendo en imágenes la información del clima el pronóstico del tiempo para mañana jueves y también el extendido ya llegando al fin de semana y hoy quiero amanecer en una cabaña en una cabaña cuando la lluvia caer frente a mi ventana y hace coro la escondida de la escondida la escondida de tu marido la escondida de mi mujer en un cuarto de la escondida de mi mujer en un cuarto de cabaña va a amanecer vamos eso me gusta si miren 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 Gracias por ver el video.